Marisol Venegas, Rodolfo Gravi. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están chicos? Muy bien. Bien, recuperados. Un tropezón no es caída. Él lo dijo sola. Chicos, todo el mundo diciendo, no se lo digan, no se lo digan, lo dice sola. Sí, ella, sí, sí. Porque me acabo, claro, le vamos a contar a la gente. Ha comprado terreno. Claro, me caí recién en la escenografía. Hizo una inversión millonaria acá en el estudio porque compró el estudio de Madrid. La verdad que me encantó y dije, este tiene que ser mío. No compré. Tanto tiempo la gente trabajando en la escenografía, va y la compra en un minuto. Y sí, ay no, chicas. No, ¿qué haces? Ay, ¿cuándo me caí? Bueno, es parte de nuestra tarea. Vino Carlitos Moreno, vino Carlitos Cortés, vino Sergio de María, vinieron todos a levantar. Lo mejor del video es el grito que se escucha cuando te caes. Claro, no se ve. Y después. Porque los chicos me dicen que tenía la cara muy seria, entonces me dicen, te vamos a cantar una canción en el piano, dice el creativo de Pascualetti. Está el video que lo vamos a difundir en las redes. Claro, entonces me dice, pero tenés que venir acá. Y entonces dije, fui cuando voy yendo al piano, que tenemos un piano acá de Coladivino. Pum, para abajo. Caí. Y el grito que pegué, claro. Pero está bien, está entera. Estoy perfecta. Está entera. Claro, tengo cómo soportar. Para la familia que se está preocupando, está en perfectas condiciones. Porque apoyes con los bracitos, te verá que los bracitos no son dos palitos. Pero bueno, es parte. No se van a quebrar fácil. El estudio es suyo, Campos. El estudio tengo que decirle a todos mis compañeros, a ustedes y a todos los del 7, que es mío.